El mal silencio, cada curva de tu voz El mal silencio, cada curva de tu voz No te volveré a soñar, iré a tu fumera Eres la luz negra, eres la luz negra Lo veo con claridad, que fuimos a oscuridad Eres la luz negra, eres mi luz negra El mal se llevó cada gota de tu olor El mal se llevó cada gota de tu olor El mal se llevó cada gota de tu olor El mal se llevó cada gota de tu olor No te volveré a soñar, iré a tu fumera Eres la luz negra, eres la luz negra Lo veo con claridad, que fuimos a oscuridad Eres la luz negra, eres mi luz negra No te volveré a soñar, iré a tu fumera Eres la luz negra, eres la luz negra Lo veo con claridad, que fuimos a oscuridad Eres la luz negra, eres mi luz negra Oh yo, oh 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 ¡Suscríbete al canal!